En Román, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio entiendo que toda la comunidad está con el agradecimiento a bomberos por la gran tarea que han estado haciendo durante todo este tiempo, porque son los únicos especialistas ustedes que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona exactamente la tarea dentro del silo? Bueno, estamos hablando de 6.000 toneladas de soja que estaban acopiadas en el silo. Pero el personal de planta estaba haciendo unas tareas de desmonte de unas durezas que se hacen dentro de la soja acopiada y, bueno, se produjo derrumbe. Eso es lo que se conoce, perdón, con el nombre vulgar de pateando cereal. O sea, sacar las irregularidades que hay dentro del silo, o sea, que se van apilonando, digamos, de manera despareja y entonces el personal está ahí como equilibrando el cereal. ¿Es así? Exactamente. Estaban trabajando de esa manera en los cuatro operarios en la tarde del jueves. ¿Y allí qué es lo que se sabe? ¿Qué pasó? No sé, al arribo nuestro teníamos las cuatro personas dentro del silo. Tres, bueno, fueron trasladadas por problemas respiratorios a través del 107. Y, bueno, ahí comenzamos con la búsqueda de la cuarta persona que es la que está desaparecida hasta el momento. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Ya decimos 6.000 toneladas y ya nos imaginamos, o sea, lo que representa. ¿De qué dimensiones estamos hablando de la superficie de desaparición? Porque es impresionante la cantidad de llamados, conjeturas que se dicen que por qué no cortaron el silo, que por qué no hicieron esto, que por qué no hicieron otro. ¿Qué se puede hacer en un silo? Bueno, el silo al momento del arribo de la dotación estaba casi completo con su carga. Estamos hablando, dijimos, de 6.000 toneladas de soja que están ejerciendo una presión hacia afuera en lo que es las paredes del silo. Además de esto hay que sumarle que en la parte donde no hay soja acumulada hay polvo en suspensión, que es altamente inflamable y explosivo. Entonces cualquier chispa que se pudiese generar en el interior iba a hacer un daño mayor en lo que era la estructura del silo. Por eso se trabajó con personal en Santa Lucía, que trajo un material que tienen ellos para este tipo de trabajos. Colaboró la empresa de Copser con un hidroelevador. Y bueno, se hicieron los primeros cortes en el triángulo a la altura de la séptima chapa, iniciando desde abajo hacia arriba, estoy hablando de aproximadamente unos 7 metros. Se hicieron tres ventanas para comenzar a descargar el cereal. Y de esta manera con maquinaria, maquinaria vial, alas mecánicas y retroexcavadoras, se iba retirando lo que caía por fuera del vecino. Y se retiraba en camiones para que las máquinas pudieran seguir trabajando. Desde adentro, nuestro personal, asegurado con cuerdas y todos los elementos necesarios por si se producía otro derrumbe, se está trabajando desde el día jueves a las 6 de la tarde la tarea es manual, se utilizan palas, palas comunes, y estamos descargando a mano el cereal hacia lo que son los chimangos que están afuera y las norias que, bueno, son las que retiran el cereal. Disculpame la torpeza y la ignorancia en las preguntas que te voy a hacer, pero estamos hablando de que ustedes tienen que desagotar a palas sobre los chimangos en las aberturas que lograron hacer. Bueno, Rafa me hablaba de 600, 700 caminos, o sea que tienen que ir haciendo ese trabajo de a poco para que, como para decirlo de una manera vulgar, como para que no explote toda esa presión que hay contra las paredes del silo. A la soja es una cosa que se comporta de una manera como si tuviésemos agua en un balde. O sea, nosotros al quererlo sacar, va a volver al mismo lugar donde estaba. Entonces de esta manera la soja va descendiendo. Los cortes que hicimos fueron para aliviar las primeras toneladas de carga hacia afuera. Después de eso, a medida que la soja va descendiendo, nuestro trabajo, como te decías, en forma manual. Estamos entrando aproximadamente entre 10 personas y la tarea es a pala. Por eso, me estoy imaginando una tarea, por eso digo, me resulta como vulgar decirlo, pero, digamos, de la manera más rudimentaria de todas que es con las personas paleando la soja hasta poder sacarla en cantidades que de pronto frente a las 6.000 toneladas, o sea, bueno, ya se sabe que van a ser lentos, digamos, ¿no? Exactamente. Obviamente uno va a opinar desde el lugar. Claro. Uno lo ve afuera y dice, ¿por qué no hacen una ventana grande en el silo? Claro. Y que se caiga todo. No, el tocar y debilitar la estructura afecta la estabilidad del silo, que es un cilindro que contiene tanta cantidad de soja. Cualquier corte que nosotros hacemos pone en riesgo la estabilidad y la estructura. Entonces hay que ver dónde y cómo se hace. Y qué elementos se usan porque automáticamente genera el chispa, la soja enciende. Igual, déjame hacer una aclaración porque no te imaginas la cantidad de mensajes que llegan y todo, que diciendo que por qué no lo hacen así, por qué no lo hacen asá. O sea, lo que vos estás explicando, lo que ustedes están explicando es, si se procede de otra manera, el desastre es aún peor al que ya está ocasionado. Claro, todo el mundo seguramente haya pensado en que por qué no hicieron una ventana grande para que las hojas se salgan. Exacto, que romper el silo directamente. O sea, ¿por qué no cortan el silo y listo, que el silo se caiga y ya está y se terminó? No es así. Sí, sí, que fue lo que se hizo, pero de una manera equilibrada para que las hojas descarguen de parejo y el silo no se incline hacia ningún lado. Claro. Por más que parezca una estructura sólida y enorme, tiene aproximadamente 15 metros de alto por 25 de diámetro. Entiendo. Y desde el piso hacia abajo tiene un cono de 11 metros más de profundidad. Estamos hablando de que todo eso está cargado con algo inestable como es la soja. Entonces, una vez que comenzó a deslizar, no hay manera de frenar el chorro. Porque no tenemos una abertura que podamos cerrar, dado que eso genera una presión bastante importante. Y que este es el mismo riesgo que corrieron los bomberos que ingresaron a rescatar. Exactamente. Nosotros desde jueves a las 6 de la tarde cuando ingresamos al silo, estamos con el mismo riesgo que sufrieron los operarios que estaban trabajando. Porque estamos haciendo exactamente la misma tarea, pero para el rescate de la víctima, ¿se entiende? Entonces, tanto el personal de bomberos como personal de la empresa y un montón de maquinaria que está colaborando en el lugar, cada decisión que se toma se consulta tanto a la gente del lugar, que es la que sabe, del tipo de comportamiento del cereal, el tipo de comportamiento de la estructura, y bueno, las tareas del personal nuestro que está asegurado adentro y trabajando de manera constante desde el jueves, estamos haciendo relevo cada 3 horas de 10 personas, van 10, vuelven 10 días y trabajan durante 3 horas. Y desde el jueves no se ha detenido todavía el flujo constante de relevos para que la gente descanse y vuelva al lugar a trabajar como lo estamos haciendo desde el día que ocurrió el siniestro. Y para toda la gente que trabaja ahí, los dos riesgos son, por un lado de hundimiento, por el otro de absorción o de inhalación de todas las emanaciones que tiene el cereal. Sí, 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 sí. Nuestra gente también está trabajando protegida con el tema del sistema respiratorio. Uno hay que darse parado sobre la soja y hacer el movimiento de la palada hacia afuera, a medida que uno va moviendo la cintura y los brazos se va enterrando la soja. Entonces hay que estar constantemente en movimiento para no irse hundiendo a medida que uno va trabajando. Entonces es la manera en la que estamos haciendo desde que fuimos convocados. Román, y te pregunto, ¿ese trabajo se hace con arnés? ¿Cómo se hace? Sí, sí, sí. El personal está atado a sogas. El personal nuestro está dando seguridad. Y bueno, en caso de que se produzca otro derrumbe de lo que es la parte de la soja y demás, para poder llegar rápidamente para extraerlo. La otra pregunta que se me ocurre es, ¿sería más rápido si hay más gente o es...? No, 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 no. Porque al meter mucha gente adentro, también lo que estamos haciendo es que la soja se denice más rápido. Claro. Entonces, nosotros estamos, ¿cómo explicarse? Haciendo una fila y estamos utilizando unos elementos adentro que guían las hojas y a los chimagos. Entonces, cada movimiento que nosotros hacemos, le estamos realizando las hojas y a nuestro compañero que está al lado. Claro. Entonces de esta manera hay que estar constantemente moviéndose para no enterrarse en las hojas donde estamos parados. Por eso es tan dificultosa la tarea. Te pregunto sobre antecedentes de accidentes similares. Porque ustedes tienen un entrenamiento especial en todo tipo de disciplinas, equipamiento. O sea, bomberos invierten mucho en capacitación y equipamiento. Pero, digamos, frente a situaciones de estas, o sea, no sé, es la primera, la segunda, la quinta... En esta ya hemos tenido en otra oportunidad un siniestro parecido, pero la víctima no estaba tan... no estaba sepultada en su totalidad por las hojas. Claro. Estaba atrapada hasta la altura del pecho nada más. Y otros acontecimientos semejantes en el país, digamos, estrategias, digamos, que se hayan utilizado en algunos otros lugares. Exactamente de la misma manera. De la misma manera. Para el que lo quiera buscar, la única forma de hacerlo es en forma manual la descarga para poder llegar a la víctima, dado que no se puede ingresar a ningún tipo de maquinaria. No sé si habrá algo más tecnológico que lo que conseguimos. La gente de planta de los hilos puso a su disposición toda la herramienta imaginaria y personal que tienen, al igual que los camiones, para correr las hojas del lugar. Y bueno, no creo que tengan otro elemento como para utilizar que no sea lo que se está haciendo en este momento. Román, algo que pueda aportar, digamos, al conocimiento generalizado y que desaliente, digamos, todas estas versiones. Ay, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Y demás. Como si todos fuésemos especialistas. La verdad que para la mayoría de nosotros es un chino saber cómo se desaloja un silo. Esto que explicás de la expansión del serial, de las emanaciones que tiene, de la presión que hace sobre las paredes de chapa. O sea, es sumamente útil para que podamos entender por qué, digamos, se procede de determinada manera. ¿Algo que creas importante destacar? Mira, desde el momento del arribo del personal hasta ahora, se utilizaron lo que, todo lo que se estudiaron, técnica y táctica para lo que es el rescate de la víctima, se puso en práctica. Ahora, estuvimos colaboración del personal de Santa Lucía, como usted decía, de parte de su jefe de cuerpo. Están nuestros oficiales y nuestros jefes en el lugar. Cada decisión que se toma se consulta para no poner más en riesgo nuestro personal y acelerar el proceso de rescatar a la víctima. Se está dando lo humanamente posible para llegar rápido al lograr el objetivo que es rescatar al muchacho. Claro. ¿Hay un tiempo estimado, digamos, por lo que queda de serial dentro del silo, de acuerdo al ritmo con el que vienen, de poder vaciarlo en su totalidad? No, 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 no. Lo que nos fijamos la meta es lograr el objetivo y, bueno, llevará el tiempo que sea necesario, pero se va a lograr, así, generar un daño mayor ni al personal ni a la víctima. Está. Pero, digamos, se sigue con el ritmo de desagote constante hasta lograr el objetivo. Sí, mira, estamos... En los camiones, uno entra y sale y vamos relevando a las personas, y uno ve que por los cuatro puntos que establecimos en la extracción de serial, los camiones van y vienen constantemente. Más allá de que la tarea se está haciendo adentro en forma manual, la maquinaria que extrae la soja de la parte de afuera lleva un ritmo bastante acelerado y, bueno, los camiones están constantemente trasladando cereal de un punto al otro. Bien. Sabemos que también se presentó el grupo PAE, que es el que trabaja en las emergencias con las familias para brindarles contención y demás. ¿Todavía están dentro de la planta? Sí, sí, sí. Ellos trabajan no solamente con la contención de las víctimas, sino también con nuestro personal. Claro. Imagínense ustedes que nosotros estamos trabajando, pasando por una situación de ansiedad... No, 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 no me lo puedo imaginar. Contámelo, porque no me lo puedo imaginar. O sea, cuando yo dije hoy en la desesperación, digo, bueno, capaz que eso ofende a alguien, pero... Me imagino que debe ser un estrés impresionante el saber que uno tiene que llegar a un lugar al que no puede llegar y que lo tiene que hacer bien al trabajo. Exactamente. Uno piensa que los mujeres están preparados para todo y que somos una máquina que tiene que lograr lo que fue a hacer. Sí, lo vamos a hacer. El proceso es constante, no vamos a parar hasta lograr el objetivo y, bueno, también es frustrante para el rescatista no poder lograr lo que fue a hacer. Entonces, de esta manera, el personal de PAE trabaja tanto con la víctima, con los familiares y, bueno, con el personal nuestro también constantemente para ser atendido en caso de que sea necesario. Entiendo. Contamos con una ambulancia también en el lugar, pero en caso de que algún operario o algún bombero se descomponga, está todo previsto para que no suceda algo más. Siempre nosotros tratamos de poner el ejemplo de que, o sea, son accidentes que no se solucionan a lo loco. Cuando uno dice, bueno, se prende fuego una casa, un edificio y demás, dice, rescatemos a los chicos y entramos todos, nos quemamos todos y no rescatamos a nadie. En este caso ustedes, en un escenario aún mucho más difícil que habitualmente tienen que recorrer, tienen, además, la presión del estrés de hacerlo bien, porque si se desbarata todo, pues el desastre puede ser peor. Eso es. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos una sola manera de hacerlo, que sería la manera de hacerlo bien. Y, bueno, por eso no se hicieron cortes a lo loco, no se empezó a desarmar, no se desmontó. Se tiene mucho cuidado con lo que se hace, se va evaluando constantemente para no generar un mal mayor al que ya estamos sometidos. Bien. Entonces se estudian todas las posibilidades antes de realizar cualquier tipo de maniobra en lo que es el rescate. Por eso es que no se hizo una ventana grande, no se cortó mucho, eran un montón de riesgos los que teníamos, tanto para los operarios que todavía se han encontrado en el lugar como el personal que tenemos trabajando. ¿Y estos operarios también tenían sus propios arneses, digamos, para trabajar dentro del silo? Mira, cuando nosotros ingresamos, en el apuro realmente no noté, porque en nuestro personal apenas llegamos subieron rápidamente y mientras uno hacía una cosa y el otro hacía otra y los tres que bajamos primero fueron rápidamente atendidos en la ambulancia. ¿Vos fuiste uno de los que entró? Sí, cuando llegamos, no, fue así, mira, cuando nosotros llegamos la dotación se desdobla. Entonces hay un personal que da seguridad desde abajo y un personal que trabaja dentro del tanque en este caso. Bueno, subieron cinco de nuestros rescatistas y tres más dábamos lo que es seguridad desde abajo para armar un sistema rápido en caso de que tengamos que descender alguno. Entonces, de esta manera se trabajó hasta que se convocó el resto de personal que llegó a la segunda unidad y bueno, de esa manera nos organizamos y fuimos subiendo, entrando y saliendo casi la totalidad de la dotación para reemplazar el personal que estaba trabajando. O sea que es realmente agotadora la tarea que estamos haciendo. De solo escucharte, me imagino el grado de agotamiento de todos. ¿Cuántos bomberos están trabajando en este operativo en total? Mira, desde nuestro arribo hicimos cada tres horas rotaciones de diez personas. Así que imaginate desde el día jueves a hoy cada tres horas. Entiendo. Bueno, por ejemplo, en el caso de la dotación que estuve yo ayer, yo llegué al lugar a la una de la tarde y volví a mi casa a las 4 y 20 de la mañana. Qué bárbaro, por favor. Desde la una de la tarde hasta las 4 y 20 nuestro trabajo fue constantemente el extraer cereal en puntos estratégicos a medida que vamos derrumbando lo que pone en riesgo la dotación. Y bueno, mientras unos trabajan en un punto, los otros trabajan en el otro, pero la tarea es totalmente manual. Así que hemos utilizado la pala durante horas. Bien. No sé si Rafael quiere hacer alguna pregunta desde allí, desde la planta. O sea, a veces que realmente, no por una cuestión ni de borrosidad ni nada, pero me encantaría poder acceder a alguna, aunque sea algún dibujo o algo de cómo se está haciendo el trabajo para hacer más gráfica con la gente, ya que, digamos, el acceso para los medios está vedado. Pero no sé si te queda alguna pregunta por hacer, Rafa, vos que estás ahí mirando. No, no, Lili, creo que ha sido muy claro lo de Román Montenegro, tratando cómo es la tarea, describiendo esa tarea que nosotros vemos desde aquí. Desde la puerta donde estamos nosotros ubicados, lo que vemos es uno de estos cuatro puntos sobre los que están trabajando. Y efectivamente uno puede entender con precisión esto que Román explicaba muy bien, ¿no? Cómo una vez que llegan afuera, el serial entra en este mecanismo que los pone en los camiones que van y vienen, como bien dijo Román. Bien. Bueno, Román, por supuesto, yo creo que el agradecimiento por parte de toda la población por lo que hacen, preguntar si existe la posibilidad de que, no sé, yo no creo, nunca lo he escuchado. He estado mirando mucho, digamos, sobre el lugar donde más se producen este tipo de accidentes, que es en Brasil. Pero, o sea, no es como que hay grupos especiales de rescate en silos. No hay, no existe. No que yo tenga conocimiento. Y creo que convoquemos a quien convoquemos va a ser exactamente la tarea que se hizo. Va a tener los cuidados que tuvimos para preservar tanto la estructura del silo como la del personal que ingresa y trabaja adentro. No hemos tenido noticias de tácticas o técnicas distintas de las que empleamos. Román, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que, bueno, que puedan seguir con este ritmo. No sé si tienen alguna necesidad que la comunidad pueda colaborar o hacer algo. La verdad que no sé cómo se puede ayudar en estos casos. La gente de comisión directiva de la institución se está encargando de, bueno, la hidratación y los elementos para el personal que está trabajando. La jefatura del cuerpo activo está trabajando en la organización del lugar. Y, bueno, que la gente se quede tranquila, que el trabajo que está haciendo bomberos es incansable y a la espera de un resultado que encontremos la víctima. Y, bueno, que lo que se hizo, humanamente posible, es lo que está realizando bomberos en este momento en el lugar. Lo que se hizo y lo que se probó, lo que se cambió de lugar constantemente, era para dar seguridad a la víctima y tanto al personal que trabajó adentro. Bien. Todos hablamos con el diario del lunes y opinamos, pero... No, no, bueno, por eso digo que es una falta de respeto estar diciendo una cosa, otra, 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 sin conocer exactamente cómo es el trabajo. También es cierto que a las personas que están alejadas, digamos, de lo que es un trabajo en un silo, lo que es el manejo del serial y demás, se nos hace sumamente difícil imaginarlo. Entonces uno piensa, bueno, listo, abre la canilla, sale todo el serial y ya está. No, bueno, no es así. Lo solucionamos. Claro. Sí, 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 lo que uno ve desde afuera y por ahí no conoce el mecanismo de trabajo y de comportamiento que tiene la soja dentro de un cilindro que está creciendo una presión hacia abajo por la gran cantidad de kilos que tiene. No es algo que uno pueda acostar donde quiere y decir, alguna ventana enorme, acá mete una máquina y ya está solucionado. No, no es tan fácil. Por eso se requirieron tácticas y técnicas que preservaran tanto la estructura del silo como la integridad del persona que está trabajando. Román, muchas gracias por atendernos y bueno, esperamos que puedan concluir la tarea en las próximas horas. O sea, ya sabemos que es difícil, que el tiempo no se puede calcular, que están haciendo lo humanamente posible y que bueno, se están tomando la tarea como corresponde. Vamos a decir también que ha colaborado la gente de Defensa Civil. En el lugar trabajó 107, Defensa Civil. Bueno, el personal policial que está en el lugar también desde el momento en que nosotros llegamos. Un montón de gente que hizo llegar cosas para el personal que está trabajando tanto de planta como de bomberos. Bueno, la parte de nuestra comisión directiva también, que está en lo que es la parte de la logística para el personal que trabaja y de la parte del cuerpo activo hemos puesto en funcionamiento todo el sistema para llegar a trabajar de la manera que se está haciendo. Bien, gracias Román por atendernos. No, gracias a usted por recuperarse y por explicarle a la gente cómo es la labor que estamos haciendo en el interior del silo. Sí, estábamos ansiosos por conocer estos detalles también una vez que, bueno, y con nuestras condolencias a la familia que está pasando, familia, amigos, todo. Gracias, muchas gracias por todo lo que haces. No, gracias a usted por llamar. Román Montenegro.